Durante la sesión de Cabildo de Oaxaca de Juárez, fue retirado el punto de acuerdo remitido mediante el oficio número 2SM-037-2017, con fecha del 28 de febrero, suscrito y solicitado por el ciudadano José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal de la capital oaxaqueña, a fin de retirar el proyecto Prestación de Servicios para el Alumbrado Público. Consideró que se requiere mayor tiempo para revisar el mismo, el cual tendría una inversión de 187 millones de pesos. Resaltó que en ningún punto del proyecto se establece la privatización de este servicio público. El punto de acuerdo suscrito por un servidor enlistado en el numeral 2 de los asuntos en cartera, referente a la propuesta de un contrato de prestación de servicios de alumbrado público. Me permito retirarlo toda vez que ha habido una inquietud, en el sentido de que se requiere mayor tiempo para la revisión de este proyecto. Por su parte, la regidora de Agencias y Colonias y Deportes, Caro García Breton, expresó su preocupación ante la inseguridad que se vive en la capital del estado, debido al gran problema que atraviesa el municipio por la falta del servicio de alumbrado, por lo que solicitó que se le dé agilidad a la problemática a fin de garantizar la vida de las familias. Porque del proyecto presentado, en ningún momento se desprende ni un tema de privatización, ni de concesión, ni de deuda pública y tampoco el favorecimiento a ninguna empresa determinada. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.